Hola, en esta ocasión vamos a hacer nuestro primer ataque en guerra, nos tocó una guerra con unos latinos muy fuertes, los latinos top, ya nos habíamos enfrentado una vez, en esta ocasión quiero aprovechar para enviarles un saludo muy especial, son una gran alianza y esto ya se toma como un clásico, ya que ellos siempre han estado en el top, salen, vuelven y entran, tienen muy buena experiencia, muy buenas aldeas y bueno, vamos a ver como se desenvuelve esta guerra Entonces, debo atacar la 1, tiene dos coaliciones ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una civilización de China, en edad atómica, nivel 221, muy buen nivel de defensa, sus torres están creo que al 10, 11 Las tienen en los extremos para evitar el acceso de las tropas aéreas Tenemos Versalles cubriendo muy bien una posible entrada por el sector de la embajada, así que nosotros vamos a entrar por el sector de las 8 Voy a hacer un despliegue, incursionando por este sector Voy a hacer inmediatamente la orden, fuerza al gladiador, protección, fuerza al gladiador y después despliego los generales abiertos Y por este sector despliego unos generales y una tropa de los tiradores que ofrecían por rubis Para tratar de sumar porcentaje Entonces, espero que no acuse cansancio y pueda hacer la estrella de la victoria rápida Esta aldea está pesadita Intuyo que tiene tropas en el fortín, así que debo estar preparado Vamos a poner... Ah, ya está la tropa, sí Ya está, solo llegamos uno No creo que haya necesidad de usar otro Entonces, vamos al lío muchachos Desédenme suerte Tenemos las tácticas y tenemos coaliciones Y todo el arsenal Entonces, vamos Entonces, vamos con... Entonces, vamos con... No hay necesidad de dar la orden Aquí mismo Ponemos esto acá Esto acá Esto aquí Pongamos esto acá Y pongamos esto por acá Con esto y con esto Empezaron a salir los... Y nosotros por acá Perfecto Y otro acá Porque aquí me salieron tropas Y no lo tenía previsto Bueno, un 50% ya se hizo Vamos a esperar Cómo se desenvuelve Con el... Castillo Bueno, aquí viene el castillo Vamos a usar esto por acá Perdí muy rápido el... Perdí muy rápido el... Perdí muy rápido el... ¿Qué? El... El aerotransporte Y eso es un problema Estos muros son muy pesados Y por eso... Se dificulta mucho el... El acceso al... Al centro de la aldea Ya no tengo tropas... Perdón, tropa aérea sí Pero ya lo que queda es... Manejable Entonces... Faltan estas dos tropas Y... Terminamos esto Se perdieron muchos tiradores Creo que fue por obra de... De los... De las tropas del fortín La verdad ni me fijé que salió Pero sí me di cuenta que había mucho elefante Pero bueno... Lo importante son las 5 estrellas Y preparar el siguiente ataque Debo ir por la 4 Es otra aldea muy pesada Entonces... Veremos cómo se desenvuelve el asunto Tengo que revisar qué generales perdí Los perdí todos Siguiente ataque con generales 10 Les comento... Voy a recoger las fuerzas Les comento... Estoy con Amelia Voy a terminar Amelia fuerte Y me pongo a subir los generales Y... Lo que quiero es tener al menos... Los generales al 30 35 Quiero tenerlos Entonces... Como ya terminé los muros No necesito el oro Se viene un... Se viene un... Continúo con un farming asesino de petróleo Amigos, este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Y hasta una nueva oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!